Aquí las principales de la semana en La Verdad Noticias. 39 migrantes fallecieron en Ciudad Juárez, esto tras un incendio originado en el centro de retención. Dentro de las pérdidas humanas se encuentran 18 ciudadanos guatemaltecos, 7 originarios de El Salvador, 7 de Venezuela, 7 de Honduras y uno más de Colombia. 8 personas ya fueron presentadas como los responsables de estos hechos. Toda la información en el link de arriba. Y en Zacatecas se vivió una ola de violencia cuando civiles armados, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, realizaron diversos bloqueos en carreteras del suroeste del estado. Las vías de comunicación de al menos cuatro municipios fueron afectadas y más de una decena de vehículos resultaron siniestrados. La información completa en el link de arriba. El Papa Francisco fue hospitalizado en Roma por una bronquitis. Su recuperación se ve favorable y se encuentra ya mejor de salud, por lo que podría salir del hospital este sábado, permitiéndole participar en las celebraciones de Pascua. Toda la información en el link. Y luego de una era dentro del INE, Lorenzo Córdoba será despojado de su cargo como presidente del órgano para dar paso a Guadalupe Tadej, misma que a través de un sorteo fue elegida. Y es que esta madrugada en la Cámara de Diputados se aprobó que los cuatro nuevos consejeros electorales serán elegidos por el método de insaculación. Este suceso es un hecho inédito en nuestro país. Lorenzo Córdoba dejará su cargo el próximo 3 de abril y con ello concluirá 11 años dentro del organismo. Toda la información en el link de arriba. Y en los deportes, luto para la disciplina de tiro con arco, ya que Carlos Baca, promesa de este deporte, falleció a sus cortos 20 años. A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es decir, la CONADE, informó del fallecimiento de Carlos Daniel Baca, dándole el pésame a sus familiares y por supuesto reconociendo que es un golpe duro para el deporte mexicano. Toda la información en el link. Y para cerrar la semana, inician las vacaciones de Semana Santa. Millones de estudiantes darán un respiro al ciclo escolar 2022-2023 con dos semanas de descanso que inician a partir de este viernes 31 de marzo, mismos que estarán concluyendo el próximo 14 de abril. La recomendación de las autoridades, como cada año, sin sus planes, está viajar por carretera, es indispensable revisar previamente su vehículo y siempre manejar sin agotamiento y sin consumo del alcohol. Hasta aquí las principales de la verdad, que tengan un excelente fin de semana.